¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 26 de febrero al domingo 4 de marzo del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien, se me ha pasado comentar que en febrero empezó el año nuevo chino y este año es el perro, yo la verdad de horóscopos chinos o horóscopos en general no sé mucho, pero de lo que entiendo nos piden tener las virtudes del perro, que es la lealtad, la amistad, la amabilidad, la fidelidad, ¿no? Ser leales y en realidad, bueno, si te pones a ver todos los sucesos mundiales, pues nos están pidiendo justamente eso, ¿no? La paciencia, la tolerancia, el amor, la unidad. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención que coincide con los horóscopos, perdón, con los oráculos que estoy haciendo y entonces, bueno, quería mencionar esto por un lado. Por otro lado, como sabes, tengo la costumbre de darle la bienvenida al mes entrante y despedir al mes saliente. Así que si gustas, cierra tus ojos, si te es posible, inhala y exhala a tu ritmo. Una vez más, inhala y exhala. Y con la próxima exhalación hazla en forma de suspiro y relájate. Abre tus brazos, tu pecho, tu corazón y tu mente y exclama. Febrero, te agradezco de corazón cada una de las experiencias que me has brindado y doy la bienvenida de corazón al mes de marzo y todas las experiencias que me va a brindar este mes. Al igual doy la bienvenida a la primavera, doy la bienvenida a la alegría, la fe y la seguridad en mi vida. Infinitas gracias. Amén. Y ya puedes abrir tus ojos. Y bueno, también quería mencionar, si has visto el oráculo anual, para marzo la Virgen María nos pide trabajar la esperanza, fue fiel la iluminación y como carta adicional salió la amistad. Y Miguel, que lo tomé como para tres meses, o sea, saqué cuatro cartas de Miguel para todo el año. En ese primer cuarteto, digamos, Miguel nos dice, tómate tu tiempo para decidir. Y me llama también la atención porque, bueno, algunos se enteraron, tuve una cirugía del ojo derecho el año pasado, se desprendió la retina y se tiene que volver a hacer una cirugía que probablemente vaya a tomar lugar en abril. Y bueno, ya decidí qué médico la va a hacer, dónde va a ser y demás. Pero me tomó mucho tiempo recabar toda la información y que me dieran la información precisa y adecuada. Este, cada médico que había consultado anterior a este, me decía una versión muy propia de los hechos y a veces hasta era contradictoria la información que recibía. Y bueno, ahora por fin di, con un médico extraordinario. Y bueno, claro, invoqué a Los Ángeles también que me ayudaran. Y bueno, me llevaron con esta persona y se dio casualmente el contacto a través de otra persona que conocí a través de un curso de pintura. Entonces, con esto lo que quiero llegar a decir es, a veces no entendemos cuando salen las cartas o el mensaje y decimos, bueno, a qué se refiere, ¿no? Y me recuerda también ahorita cuando salió la carta de deja la cafeína y dije, bueno, no te lo tomes tan en serio y aliméntate sanamente. Y alguien me respondió luego, luego, no, yo estaba pensando en dejar la cafeína y me está haciendo mucho daño. Entonces, bueno, si no tenemos la respuesta inmediata, no te preocupes, a través del tiempo es cuando te das cuenta de, ah, esto es a lo que se refiere, ¿no? Y bueno, entonces por eso hago mención del oráculo anual para que nos sirva como guía, ¿no? Por dónde va la situación y qué virtudes nos piden trabajar. Entonces veamos qué virtudes nos piden Los Ángeles trabajar esta semana. Como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María. Y también quiero agradecer de corazón a una amiga en Italia que me hizo un regalazo. Me regaló un video. Y bueno, no creo que esté viendo este video, pero quiero dar las gracias porque, la verdad, el universo a veces te sorprende de una manera tan agradable y bueno, obviamente una sorpresa es inesperada. Este, pero hay notas cuáles son tus amigos y quiénes son quienes realmente te quieren y hacen cosas con mucho amor y te las regalan, ¿no? Entonces, déjate sorprender por el universo también. Muy bien, muy bien. De mis cartas me han preguntado si están a la venta, no están a la venta. Voy a escoger tres cartas. Me guío por mi intuición cuando hago esto. No puedes cometer ningún error. Y si la carta sale de cabeza, como en este caso, no es como en el tarot tradicional de que tuviera un significado negativo. Todas las cartas tienen mensajes positivos, ya que provienen del amor y de la fuente misma. Muy bien. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con los ángeles, también de Dory in Virtue, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Y, este, estas cartas al principio no me agradaban mucho porque nada más tienen una palabra, pero conforme las voy usando más y más, cada vez las siento más poderosas. Y, de hecho, fueron las primeras cartas que hizo Dory in Virtue. Ah, también quería comentar. Este, para los que me han preguntado qué ha pasado con Dory in Virtue, Dory in el año pasado se dejó bautizar. Y, pues, se ha pegado muchísimo a la Biblia. Y ya no está haciendo los oráculos angelicales, ni quiere recibir las regalías de su trabajo con cartas, ni de los libros. Y, bueno, pues cada quien decide, ¿no? Es un poquito una lástima porque a mí me agradaba mucho el trabajo que hacía. Pero, pues, es muy individual la decisión de cada uno, ¿no? Y, pues, ya cada vez veo igual en los grupos de Facebook, por cierto. Otra vez me bloquearon por postear algo en cuatro grupos. Pero, bueno, este, lo que quería decir es que cada vez veo a más gente haciendo los oráculos de ángeles, lo cual es fantástico porque cada vez la luz se está multiplicando. Y, es muy curioso. Con la pintura también noto que hay mucho ego de por medio, ¿no? De competencia, de quién pinta mejor y quién vende más y quién es más popular y quién se cotiza mejor. Y, en realidad, para mí, tanto ahí como en todo en la vida y con los oráculos, pues, es lo contrario, ¿no? A mí me da gusto cuando veo a gente que tiene éxito y qué padre que expone y vende y hace y sube y baja y, pues, es lo que le corresponde, ¿no? Y el universo les está retribuyendo la energía tan positiva que han puesto. Pero, igual entiendo que el universo es lo suficientemente abundante, generoso, amplio, infinito e ilimitado, que, pues, no me da envidia. O sea, al contrario, te digo, me da mucho gusto y sé que algún día, bueno, pues, también me va a retribuir el trabajo que estoy haciendo con la pintura. Pero, hago ilusión a esto porque estoy viendo mundialmente que realmente el universo nos está brindando la oportunidad de vibrar en positivo o vibrar en negativo y de nosotros depende cómo queremos vibrar, ¿no? Y lo podemos ver desde la política, desde la economía, desde diversos puntos de vista. Y cada vez está ahí la opción, ¿no? Y nos dice el universo, ¿cómo quieres vibrar? A mí me duele mucho cuando, de hecho, oculto y bloqueo las cosas que se dan en Facebook con maltrato de animales. Que la intención de la gente es buena, de tratar de denunciarlo, pero nada más estás alentando más todavía el fuego, ¿no? De esta gente tan sádica. Pero, pues, bueno, ellos son los que deciden estar en esa corriente, en esa situación. Igual, la gente que está en la violencia, ¿no? O sea, desde ahorita que estaba muy en discusión el rollo de las armas en Estados Unidos, pues, violencia crea violencia, punto, ¿no? Y amor crea amor. Entonces, volviendo nuevamente ahora al lado positivo, para no darle tanto hincapié al negativo, la gente que trabaja con la luz, que trata de hacer un mejor mundo, se está multiplicando y eso me da mucho gusto. Porque al fin y al cabo, dentro de todo, pues, somos amor y somos luz y es lo que va a prevalecer. Entonces, manté tu fe en alto y tranquila, tranquilo, todo está bien. La corte celestial, el universo, están aquí, nos aman, nos apoyan y todo está bien al fin y al cabo, ¿ok? Entonces, no te dejes enloquecer por noticias o el ruido externo. Muy bien, comencemos con la carta de la Virgen María. Ya me extendí más de lo que quería. La Virgen, miren qué tal, nos quiere dejar saber Love, amor. Es justamente de lo que estaba hablando, ¿no? Quieres vibrar en amor o en odio, miedo, envidia. Y dice, Love is the answer to all my questions. El amor es la respuesta a todas mis preguntas. Y puede sonar trillado, pero es un hecho de que el amor realmente es la respuesta a todo, ¿no? Y recuerda, empezamos con el amor propio y de ahí nos expandimos hacia afuera, hacia los demás. Muy bien, para el día lunes y martes, los ángeles nos quieren dejar saber armonía, fluye amor. Y es el Arcángel Rafael. Y como ves, si el mensaje es muy repetitivo, es que realmente es el mensaje. Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. El sincronizarme con la fuente significa, pues la fuente es Dios, y que Dios, pues es amor incondicional. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, sincronizarme con esa energía, ¿no? Y ser amor incondicional. Y fluir en armonía y en amor. Muy bien, para el miércoles y el jueves, la carta dice paz. Miren, me llamó la atención, todavía no la voy a leer. En la meditación de la semana pasada, salió no tanto como la carta, pero como tema un poquito insistente en la cuestión de la paciencia, ¿no? Y la paciencia proviene de la paz interna. Y la paz interna proviene de la fe. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver la carta. Y nuevamente Rafael, eso también me llama mucho la atención. Y dice, en mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Así se ve la carta. Y bueno, el arcángel que se hizo presente en la meditación del jueves fue Rafael. Entonces, bueno, está muy claro, ¿no? Vamos a ver cómo se enlaza esta carta todavía. Y dice, virtudes. Arcángel Sandalfón, tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión y todas las que quieras agregar. Vívelas. Entonces, bueno, Sandalfón, que es uno de los dos arcángeles que fueron humanos también, pues nos entiende por lo mismo súper bien, ¿no? Y nos está reiterando nuevamente el vibrar en alta frecuencia, con amor, ¿no? Paz, armonía. Se vuelve a repetir nuevamente todas las virtudes positivas. Entonces, llega a terminar y redondear el mensaje de esta carta diciendo tú tienes la opción. Tú puedes irte a la izquierda o a la derecha, ¿no? Vibrar en positivo o en negativo. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. La carta dice Milagros. Miren qué belleza. Así se ve la carta. Y bueno, los milagros existen, ¿no? Este... No lo puedo decir los suficientes veces para que me crea la gente, pero he vivido muchos milagros en mi propia vida. He visto milagros en vidas de otras personas. Entonces, los milagros existen. Y es importante que sepas que existen y que si la corte celestial está de acuerdo, o sea, es parte de la voluntad de la corte celestial de que se dé el milagro, el milagro se da. Si no es parte del plan divino para la persona que está pidiendo el milagro, es porque no está planeado y no se va a dar el milagro. Esto no significa que el universo sea castigador o que sea benévolo o que se ponga ahí a calificar, ¿no? Ah, pues a este sí, porque me cae bien o porque es bueno y a este no, porque me cae mal y es malo, ¿no? No, simplemente es... Si es parte del plan divino, si es parte de tu proceso de camino a la iluminación, el universo, la corte celestial, Dios te va a brindar ese milagro. Entonces, estar consciente de eso y como decía muy al principio, ¿no? Déjate sorprender por el universo. Los milagros existen y es como el regalo que recibí del video de esta amiga, ¿no? Para mí casi fue como un milagro porque dije, wow, qué maravilloso regalo me brindó. Y no solo por el video, porque está hecho con tanto amor el video, tanto el camarógrafo como la protagonista que sale en el video transmiten tanto amor que, bueno, casi me hizo llorar, ¿no? Y aparte que me lo regalaran y llegara de manera tan inesperada, fue un pequeño milagro, ¿no? Entonces, bueno, déjate sorprender. Recuerda, tú tienes la decisión, tú tienes el poder de libre albedrío, tú decides si vibras en positivo o en negativo. Tú decides si vives con las virtudes o quieres irte por el camino difícil, ¿ok? Te desea una muy bella semana, lo va a hacer con toda la certeza si tú así lo decides. Recuerda, cada día puedes hacer una versión nueva de ti, de tu vida, de tu película, de tu historia, de tu propia vida. Te mando un abrazo de luz con mucho amor. Te agradezco por compartir este video. Infinitas gracias. Amén. 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 Amén.